La mejor ingeniería merece el mejor talento. Por eso, BMW Group está en busca de gente como tú para que forme parte de nuestro equipo. Estamos construyendo uno de los sitios más avanzados de producción de vehículos en México y buscamos gente para formar parte de la planta líder de BMW Group en San Luis Potosí. Construcción, finanzas, compras, recursos humanos, carrocería, pintura, ensamble, calidad, tecnologías de la información y logística son algunas de las áreas en las que necesitamos gente con visión y talento para que nuestra planta continúe creciendo. Se están generando nuevos empleos. Oportunidades donde tú puedes formar parte de nuestra gran familia. Recién egresados o gente con experiencia. Con ingeniería, licenciatura o carrera técnica. Personas innovadoras y apasionadas. Todas son bienvenidas. Este es el proceso para aplicar. Busca y aplica a la vacante de tu interés en la página BMWGroup.jobs.mx Si no encuentras una posición en el área que buscas, sube tu CV en la sección Tus oportunidades. Tu información llegará directamente a nuestros reclutadores. Después de una selección interna, te haremos una entrevista vía telefónica. En caso de que este filtro sea exitoso, seguirá una entrevista presencial para que el gerente de la posición y el área de recursos humanos evalúen tus habilidades. Si al final de este proceso quedas seleccionado, te invitaremos a formar parte del equipo de BMW Group. En BMW Group, planta San Luis Potosí, vivimos un ambiente multicultural donde puedes desarrollar tus habilidades y crecer profesionalmente. Nuevas oportunidades de carrera te esperan. Visita nuestro sitio web y forma parte de la primera generación de BMW en San Luis Potosí. Aplica ahora.